Por eso no pude, que te viste tan tranquila, caminar serenamente a tu cielo hacia el sur. Tu eres tu bello, pues, de la patria hasta donde pude, te viste tan tranquila, amarte donde comprendieras tú. Si yo no hubiera dicho, no te vayas, en ti se despegaba el porvenir. Si yo no hubiera dicho, no me dejes, y todo mi corazón se iba a reír.